¡Vámonos! 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 ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¿Cómo me duele? ¡Que te saquen a bailar! ¡Que te suceses a apretar! ¡Que te saquen parada! ¡Que empiezas de acochar! ¿Cómo me duele? ¡Cómo me duele! ¡Que te saquen a bailar! Anoche en un sueño tú me diste un beso Y anoche en un sueño tú me diste un beso ¿A quién, a quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién? ¿A quién no le gusta eso? Ándale con un sueño tú me diste un beso A los besos tú yo no le pongo precio Y a los besos tú yo no le pongo precio ¿Y a quién, a quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién, a quién? ¿A quién no le gusta eso? Chuchuchucheko Y para que sigan bailando Para la gente que anda borracha